¡Cállate! Todos los años, el día de la entrega de los museos, nos reunimos como familiares y amigos. Este año, como ha dicho pasado, hacemos la entrega de los museos en el estudio. Pero ahora mismo hemos tenido que hacer una pequeña entrevista para que la gente, todos los familiares, conozcan nuestras redes sociales. Nos reunimos martes y jueves. Estamos en la sala donde hacemos las cenas. Y aquí tenemos los trofeos conquistados por la peña. ¡El tipo delgado! ¡El tipo delgado! ¡Los carreros de la peña! ¡Los carreros de la piscina! aquí es el último cuando subiendo la montaña a Perico y compañía este es el almacén donde dejamos la bicicleta y todos los transportes y pasar la bicicleta y la bicicleta algún miembro que le hace la obra de demostración en un momento antes aquí, aquí, aquí ¿qué pasó? a Perico ¿qué pasó? aquí, 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 aquí No, 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 no.